Sí, sí, sí. Alcalde Antepavia se le vamos a mandar. Felicidades. Ay, qué bueno. Qué bueno. Alcalde Agro, 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 Agro. Gracias, que salimos. Felicidades. Vale la pena porque es una inversión que sin duda mejora la calidad de vida de todas las familias, de los condominios, en donde el municipio no había invertido, no les puedo decir que en los últimos años, más bien no había invertido nunca el municipio en los condominios. Y como dijo Torres, después de haber pasado y de haber escuchado a muchos colonos que en ese entonces nos dijeron, los condominios necesitamos su apoyo. Más información en la de hoy.com.mx Más información en la de hoy.com.mx